José Luis ya fue intervenido en el día de ayer, una operación de más de cuatro horas, pero bueno, se pudo sacar el tumor en forma completa por las informaciones que tenemos de parte de familiares directos de José Luis. Pasó a CTI en el día de ayer, pero hoy de mañana ya recibimos la noticia temprano que estaba en sala, en sala comuna, así que muy contento, esperando la recuperación, que creemos que en pocos días más va a estar bien. Tiene una intervención pendiente aún en la semana que viene, seguramente en el hombro ahí donde estuvo la quebradura o algo similar, debido a la caída que estuvo cuando le dio la convulsión, ¿no? ¿Se confirmó, bueno, todo lo que se preveía, digamos, de esa apariencia benigna del tumor? ¿Pudo salir todo bien, digamos, que le aseguren, ¿no?, una recuperación total? Mirá, Fernando, tanto no te lo sabría decir porque seguramente en estos casos lo que se estira es estudiar lo que, después de la intervención, estudiar lo que se saca. En el primer momento le daba toda la sensación de que era un tumor benigno y no ha habido cambio ahora que pensar lo contrario, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que la intervención fue un éxito. Tenemos un informe del médico también y del equipo del médico, así que confiemos que sí, que sea así como tu vecino. Ahí está, bueno, incluso veíamos una entrevista que hizo el propio presidente de la República, en Maldonado, refiriéndose a la situación de salud de José Luis Falero, que justamente destacaba, ¿no?, que había hablado con la señora y que incluso cuando lo sacaron de la intervención ya iba saludando y demás, ¿no?, mostrándose con buen ánimo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya a ese tipo de, no, no, a que sea intervención, a ese optimismo que tiene José Luis, que nos transmite a todos en cada situación difícil que la vida a veces nos pone como prueba, ¿no? José Luis siempre es una persona muy optimista, muy, muy, muy positivo y, bueno, este no es un caso ajeno. Y en el primer momento que él supo que tenía eso, él quería operarse lo más rápido posible y por eso te digo que tenemos mucha fe a la manera de ser de José Luis, ¿no? Bueno, ¿cómo ha seguido tu trabajo en estos días, no? Sabemos que más allá que el ministro no esté por esta situación puntual de salud, sigue ahí el trabajo en el ministerio, en tu caso muy directamente, ¿no?, con lo que es la tarea del secretario de Estado, ¿cómo han sido estos días? Bueno, en el primer momento estuvimos ahí un poco desorientados, lógicamente, por la noticia, porque fue algo totalmente inesperado y, bueno, te puedo decir que el martes fue un día bastante complicado porque, claro, había que tomar algunas resoluciones, pero hay un buen equipo ahí de compañeros, una secretaría muy fuerte y muy comprometida, que lleva muchos años en el ministerio, también hay compañeros como su secretario, Ola Isola, que ya lleva 14 meses en el ministerio y también es un compañero muy importante para nosotros y, bueno, ya fue nombrado ministro interino y quedamos trabajando prácticamente de la misma manera que veníamos, por supuesto, con algunas cosas que la venía llevando el ministro, que no las podemos llevar adelante ninguno de nosotros o habrá que estudiarlas a ver qué dice Ola Isola y esperar la recuperación de José Luis y para ver de qué manera proseguimos, ¿no? Sí, hablábamos con el alcalde Matías Santos y, bueno, destacaba, ¿no?, que se ha confirmado la construcción a nuevo de la Ruta 1 Vieja acá en la zona de Libertad, desde Zona Franca hasta Libertad y posiblemente incluso siguiendo hasta la Ruta 45, ¿no? Sí, eso es una noticia muy importante para todos los lugareños, para toda esa gente que trabaja en las diferentes fábricas que hay en la zona. Todos sabemos, Fernando, y vos bien lo sabés, la cantidad de gente que transita desde Libertad hacia Zona Franca, por tener una referencia, pero que va hasta Johnson, que va hasta diferentes lugares, hasta Blengio, y, bueno, es importantísimo ese tramo de Ruta 1 Vieja, antigua Ruta 1 Vieja, de que la Intendencia la recibió hace muchos años en mal estado y nunca se pudo hacer un trabajo importante, si bien en el municipio anterior o en la Intendencia se hicieron muchas veces bacheo, sabemos que eso era solamente tratar de ir paliando la situación. Nosotros hicimos muchas gestiones en los años que tuvimos como alcalde con el ministerio anterior, con los dos pedidos de gobierno y no tuvimos suerte, y, bueno, en este pedido hicimos unas gestiones con el anterior ministro, Gévere, donde el alcalde, Illa de Vila, Fernando Castro, nos acompañaron, y tuvimos la voluntad del ministerio, de la Intendencia, de la UPP en aquel momento, que estaba precisamente José Luis, para poder encarar esa obra tan importante para todos, principalmente para la gente que va a trabajar en moto y en bicicleta, para que sean lo más seguros posible. Te puedo decir que sí, que viene muy adelantado, que ya hemos estado en varias oportunidades, reunidos con José Luis, con el director de Vialidad, y, bueno, hace que en poquito tiempo más tenemos la esperanza de que se pueda hacer un trabajo de bacheo desde Zona Franca hasta la Ruta 45, y después un recapado en calle y en banquina, que termine con ese problema del estado de ese lugar. Y, bueno, después quedará para el municipio alguna mejora, como alguna señalización, o terminar el alumbrado hasta Ruta 45, para que podamos tener una verdadera entrada de libertad que realce aún más lo que es la avenida, que la verdad que está cada día más limpia, muy bien curada, y donde vemos día a día como los árboles van creciendo, y el orgullo de todos los libertenses. ¡Gracias!